La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no ya salir del Barcelona, como hablaba antes creo que llegó el momento de analizándolo, de pensándolo, dejar el fútbol europeo, mucho más después de haber ganado el mundial que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por estos lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que ya se me acuestó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.